¡Suscríbete! Acá como la señorita que está como Boba Fett, la vemos ahí, guapísima. Acá tienes Amigatec, te soldaba Imperial Iron Man. También tienes, esta de acá es de Leia cuando se despierta. Esta de acá es de Capitán América Imperial. ¿Pero esto no es de Star Wars? ¿Qué es de Capitán América acá? ¿Quién me ha puesto esto acá? Ah, esta sí es, esta sí es. Mi bata de Chewbacca. ¿Sí? Ahora que llega el invierno, buenazo. Y esta es la de Lord Raider. Con sus botones, todo, mira. ¿En qué episodio ha salido este? No sé. En la boba, en la boba. En la boba, con Yoda. Bueno, lo que pasa es que como Marvel y Disney y Star Wars, toda la misma familia, ya le meten su Marvel también acá. Bueno, los Transformers... No, no, tú sí no eres de la familia mío, Transformer. ¿A qué haces acá? La Legión 501 es el club de fans más famoso y grande en lo que es Star Wars y acá tienen una exhibición de los trajes que en muchos casos son confeccionados por ellos mismos. Ahí están los Stormtroopers, Sandtroopers, Klontroopers de las arenas. Son todos estos trajes que han utilizado en eventos oficiales de Star Wars como club de fans. Y este de acá es el que quiere chiqui, ¿no? Con brazo, pero no estamos en... ¿Cuándo hizo un Storm Trooper rosado? Hay para todo, pues, ¿no? ¿Qué sé yo? Miren este chubaquín. Se llama chamaco. ¡Chamaco! Chamacovaca, porque está vestido de chubaca, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué opinas, chamaco? ¿Te gusta? Dice que sí. Ok. Obviamente tenía que estar presente, pues, Lord Raider con todos sus circuitos, sus trajes, todo. Es increíble, es un stand gigantesco y además te dan asesoría a los fans nuevos que quieren empezar a construir sus propios trajes para cómo hacerlos, qué tipo de accesorios, utilizarlo, qué tipo de espadas, qué tipo de armas y todo eso. Así que, 501. Vengan para que vean los cascos. ¿Qué tal? Toda la evolución de los distintos soldados imperiales, desde los pilotos, los clones, de acuerdo a la división, arena, mar, algunos ya trajinados. Tenemos las armas también por allá. Todo esto es hecho por fans. Nada más que por fans para las actividades de la Legión 501. Este ha sido, creo, no queremos saber cómo terminó este, qué le habrá pasado. Este no es Wilson, del náufrago. Esta es la foto oficial de la Legión 501, que es el club de fans más grande de Star Wars y que también tiene sede en Perú. Están acá los Stormtroopers, incluyendo los nuevos, los que van a ser estrenados en el episodio 7, que han sido hechos totalmente por los fans. No son comprobados en tienda, no, son hechos por ellos, a mano. Felicitaciones, unas super fotos. Todo el mundo está muy entusiasmado. Gracias. Sí, este es un sueño hecho realidad. Hace 18 años no pensé que llegaríamos a más de 10 Stormtroopers, pero ahora, wow, mira, es asombroso. ¿Cuántos miembros hay en el mundo? Tenemos más de 8,000 miembros activos o registrados y más de 10,000 si contamos las reservas. Además de unidades adicionales que están en unos 2,000 más. Así que son un montón de Stormtroopers. ¿Y qué expectativas para la película? Me siento como un niño de 8 años. Creo que todos regresaremos a tener 8 años. Nos olvidaremos todos de temas como el dinero y las corporaciones y solo nos divertiremos. ¡La fuerza está de vuelta! Ya esto se pasó de creativo. Un Imperial Walker, un AT-AT, hecho de cartón y hay dos personas adentro moviéndolo. Y Palpatine ya no jala que su caminador, mira. Qué lástima, oye, ver al emperador en esas condiciones. ¿Por qué cuando hicimos el concurso de cosplay y sin escape no vinieron cosas así? Chiqui. Ah, entonces están izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda, la otra derecha. Punto. Falta a tirar.